Fundación FestiBank presenta Banda de Música de Mi Comunidad En junio del año 2010, el Ministerio de Interior y Policía y la Fundación FestiBank aunan esfuerzos para dar lugar al programa sociocomunitario denominado como la Banda de Música de Mi Comunidad. El programa cuenta con 60 integrantes, entre ellos niñas, niños y jóvenes escogidos de un programa musical base fundado y sustentado por la Fundación FestiBank conocido como Programa de Flautas Dulces, Vientos del Mañana. De dicho modo, aquellos 60 jóvenes empezaron a recibir una educación más avanzada y completa. El Centro de Enseñanza Musical Especializada FestiBank ha trabajado para favorecer a los jóvenes integrantes de la Banda de Música de Mi Comunidad con clases de Educación Musical, Solfeo, clases personalizadas de instrumento, prácticas de conjunto para bandas musicales y conjuntos de flautas dulces, talleres técnicos y clases magistrales facilitadas por directores, profesores y técnicos nacionales e internacionales. El programa de Flautas Dulces, Vientos del Mañana, de donde fueron seleccionadas las niñas, niños y jóvenes de la Banda de Música de Mi Comunidad, proporciona a quienes se acogen a él clases de Educación Musical y Flauta Dulce. Cuenta con una cobertura de más de 40 sectores de la ciudad capital y también tiene presencia en Santiago de los Caballeros. La Banda de Música de Mi Comunidad, vinculada al subprograma Vivir Tranquilo del Ministerio de Interior y Policía, se ha consolidado como un proyecto de amplio impacto social y comunitario al haber realizado más de 120 conciertos en diversos sectores y comunidades de la ciudad capital y el interior del país. Sus ensambles de Flauta Dulce y sus bandas de música han participado en varios festivales de bandas musicales en los que han obtenido destacados galardones y reconocimientos. En junio del año 2015, culmina la primera etapa del programa con la graduación de 42 técnicos en música, técnicos que en la actualidad cursan estudios especializados en el Conservatorio Nacional de Música y en universidades del país y el extranjero, técnicos vinculados a diversos programas de avanzada como la Orquesta Dominicana de Vientos o DV, agrupación modelo de Chabaja para la República Dominicana, técnicos que juegan el rol de instructores de Flauta Dulce en sus respectivas comunidades como promotores y multiplicadores del programa de Flautas Dulces Vientos del Mañana, técnicos que instruyen e imparten docencia en el Centro de Enseñanza Musical Especializada Festivant y otros centros educativos afines. 60 niñas, niños y jóvenes tomaron por primera vez un instrumento musical en sus manos embarcados en un maravilloso viaje por el mundo de la música lleno de responsabilidad, compromiso, respeto, disciplina y trabajo en equipo, niñas, niños y jóvenes convertidos hoy en verdaderas y verdaderos multiplicadores de un evidente proceso de formación y transformación social. La República Dominicana urge de procesos como este que lleguen a los más necesitados y vulnerables de nuestro país. Hemos cambiado vidas, proporcionado luz y futuro, pero sobre todo un nuevo horizonte en el que podemos existir a través de la música.